Kofi Kingston compartió una foto en Instagram, en la fotografía Kofi aprovechó para agradecer por los mensajes de apoyo de los fanáticos y dijo que volverá en el lugar y momento correcto. Aiden English modificó su puesta en escena en su primera aparición en televisión después del despido de Simon Gottsch. A pesar de darle aire fresco a su personaje, perdió ante Tiedi Lenger. El día de ayer Kane anunció sus planes de presentarse a las elecciones para ser alcalde de Gnox County. El luchador de WWE reveló el eslogan para su campaña, iluminando el camino para nuestro futuro. Un eslogan completamente opuesto a su personaje atemorizante en WWE. De conseguir el puesto, Kane podría retirarse definitivamente de la WWE, así como lo hizo su hermano, The Undertaker. Una vez terminado el directo de 205 Live, Shinsuke Nakamura venció a Dolph Ziggler en el Dark Match. Es la segunda semana consecutiva que WWE recurre a este combate. Nakamura venció por la cuenta de 3 después de aplicar el Kinshasa. El programa de SmackDown Live de esta semana, ha marcado el rating más alto desde la separación de marcas. El programa de esta semana de SmackDown tuvo un total de 3.105.000 espectadores. Esto supone un aumento del 8% con respecto al programa de la semana anterior el cual marcó unos 2.885.000 espectadores. El pasado lunes en Raw Roman Reigns recibió una paliza por parte de Braun Strowman, quien acto seguido volcó la ambulancia en la que estaba siendo transportado Roman. Este segmento ha tenido buena recepción de los fans ya que el video del segmento tiene en este momento más de 4,7 millones de visitas en Youtube. Sin embargo, no todo el mundo disfrutó del segmento. En la página chanje.org se abrió una petición en la que se exigía el despido de Braun Strowman por su brutal ataque. WWE no se ha pronunciado al respecto pero cabe resaltar que esto forma parte de una storyline, y Roman se encuentra bien. Recientemente se ha visto a Renée Young y Dean Ambrose llevando un anillo de boda en televisión, y es que ambos llevan años saliendo juntos discretamente. En el programa de Talking Smack The Ayer Dolph Ziggler, que tuvo una breve aparición preguntó sobre el anillo de Renée, y después Kevin Owens que también apareció en el programa, felicitó a la comentarista sin referirse exactamente porque estaba felicitándola. Renée Young se mostró claramente molesta por lo mencionado y rápidamente cambió el tema a, la llegada del campeón de Estados Unidos a SmackDown. En ese punto, ya no valía la pena ocultar la situación, así que Renée usó Twitter para confirmar su boda que se realizó unos días antes del sacudón de marcas, y agradecerle a los aficionados por los mensajes. El matrimonio es agradable. Gracias por todo el amor. Declaró Renée. Desafortunadamente para la pareja de recién casados, ahora están separados ya que se encuentran en marcas distintas. Lana acusó a agentes de seguridad de manosearla durante inspección en el aeropuerto. Lana no la está pasando nada bien. La estrella de la WWE denunció en sus redes sociales un abuso de autoridad en el aeropuerto de Boston, ciudad donde la compañía celebró SmackDown. Al parecer Lana fue abusada durante las inspecciones de seguridad. El comportamiento más inapropiado que he recibido por parte de los agentes de seguridad del aeropuerto de Boston. Jamás en mi vida me sentí tan violada, publicó la esposa de Rusev. Esto ocurrió justo después de la transmisión del show azul, marca a la que ahora pertenece la rubia Lana. A pesar de la acusación, el aeropuerto no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo Lana podría tomar acciones legales tras lo sucedido. Finn Balor vuelve a encender las alarmas del universo de la WWE. El luchador irlandés sufrió una contusión cerebral tras un severo golpe con el codo que recibió durante su lucha contra Hindermal, la cual se produjo en el último Monday Night Raw. Según constata Finn Balor tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital para una intervención médica, en donde se le diagnosticó una lesión en la zona del cráneo. Furiosos por este incidente, los seguidores de Finn Balor han atacado desde entonces a Hindermal en las redes sociales. Sin embargo el luchador ahora forma parte del roster de SmackDown. La situación del irlandés es preocupante, pero la WWE está muy pendiente de los resultados finales para saber si podrá reincorporarse a tiempo de la contusión, o bien habrá que esperar aún más tiempo por su regreso. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Sergio Díaz Alfonso. Otro gran saludo para Jake. Un gran saludo para The King of Handle y Nakamura. Y finalmente un gran saludo para Steven Acosta. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar, y suscribirse. Adiós.